La Procuraduría General de la República La Procuraduría General de la República La Procuraduría General de la República El nuevo delegado en Quintana Roo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato y se ha desempeñado como Ministerio Público Federal en diversas subsedes y ha sido delegado estatal de la PGR en Yucatán, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Morelos.